Música Despierten los corazones para alabar a María Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Amarilla Santa María Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día Que ya viene la hora dando principio al día